Quisiera Si te hubiera conocido ayer en vez de hoy O mejor unos años atrás Tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar Algo más Que una aventura yo contigo busqué Algo más Que no acabase Un poco corre veloz Y un vacío siento entre pecho y espalda Calor y frío en la mente Y de vez en cuando No siento nada Algo más Algo más Que una aventura Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más